¡Ey! ¿Qué pasa esta velería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Chelsea Y hoy comenzamos la segunda temporada Hoy, hoy, hoy vamos a empezar un mercado de traspasos en esta segunda temporada en el que vamos a intentar mejorar el equipo, ¿vale? Mejorar más todavía el equipo porque, bueno, sinceramente la temporada pasada no llegamos a luchar por muchos títulos Aunque, bueno, ganamos dos copas, ganamos la Supercopa, pero en Champions caímos y en la Liga acabamos terceros No lo luchamos realmente por la Liga en ningún momento Y en la Champions, bueno, podríamos haber hecho algo más contra el Madrid, pero no lo hicimos En fin, nos toca hoy mejorar el equipo La cosa es que no sé a qué jugadores fichar ni nada Habrá que ir viendo ahora Lo primero que voy a hacer va a ser poner a jugadores a entrenar, entre ellos a Donnarumma También a... ¿a quién más? ¿a quién más? ¿a quién más? A ver, Bellarine está bien ya, realmente Vamos a entrenar un poco a Desciglio ¿Por qué no? Vamos a entrenar también... ¿a quién? ¿quién quiere entrenar? Mi Azka podría ponerlo, eh Mi Azka podría... bueno, no, mi Azka no Porque realmente, mira, tenemos a Terry, tenemos a Kayhill, tenemos a Zouma y tenemos a Rugani, ¿vale? Los cuatro centrales, además tenemos a Nacho y si acaso podemos poner también a Masterano, ¿vale? Así que temas centrales creo que vamos bien Quizá entrenar a Toliso, Toliso sí Y no sé, alguno más habrá para entrenar, ¿no? Iñaki Williams puede llegar ya a 80 Y por último el señor Gabriel Vale, con esto completamos el entrenamiento Y... nos podemos olvidar ya de esto De momento Vale Eh... hay que pensar ahora en tema fichajes Y en tema partidos, ¿vale? Porque tenemos partidos con la selección polaca Ya dije que iba a jugar Jugué los partidos de la fase de grupos Estoy en cuartos Y... lo que haré será hacer un corte, ¿vale? Hacer un corte cuando juegue el partido Y si acaso, si acaso, seguramente lo que haga será Enseñar al final de... Cuando ya acabe el partido y eso Me meteré en las mejores jugadas y os las enseñaré desde ahí Pero... Bueno, sí Enseñaré eso y ya está Eh... Calendario de partidos Pues tenemos la Supercopa ya aquí Ahora vamos a empezar En julio Supercopa en julio, tío ¿Esto qué es? Demasiado pronto, ¿no? Esta Supercopa Y demasiado pronto comienza la liga 6 de agosto y ya está empezando la liga Madre mía Madre mía la premia, de verdad Eh... bueno Pues... Vale Vale No nos queda otra que... Que jodernos con este calendario A ver Hay que hacer fichajes Y eso es obvio La cosa es ¿Qué fichajes vamos a hacer? No lo sé Vale Se me acaba de venir a la cabeza a un central Que puede ser muy bueno Vale Eh... He visto a Perrin ahí Ojo, Perrin puede ser bueno, eh Perrin tiene 82 83 A ver Eh... Es este, no sé 83 tiene Es mejor Es mejor que Cahill Y... Tiene la misma medida que Terry Pero es mucho más joven que Terry Perrin puede ser un buen fichaje Vale Pero lo que estaba pensando era más Otamendi, ¿no? Otamendi apenas lo hemos tenido No me suena haberlo tenido mucho a Otamendi Y puede ser un buen fichaje Tiene 84 de media Y es... Sería el mejor central del equipo Si lo ficho Así que es interesante Cuanto menos Sabéis además que tenemos el espaldarazo Activado Así que no sé En cuanto avance un par de días Me imagino que ya llegará El dinero Y a ver ¿Qué más? Otamendi Pues habíamos dicho Perrin Perrin también puede ser interesante Para la defensa Pero también busco un centrocampista ¿Vale? Porque tenemos ahí a Matic Pero a Matic No me termina de convencer No me termina de convencer En la posición de medio centro ¿Vale? De medio centro defensivo Sí De hecho la idea La idea que tengo Es la de poner A Mastrano de defensa A Matic aquí Y poner aquí A un centrocampista mejor ¿Qué centrocampista? Ahí tenemos una duda Tenemos un problema ¿Qué centrocampista puede ser bueno? Pues a ver A ver qué miramos ahora Para esta posición Estoy pensando Clubes top Clubes top en Inglaterra ¿Vale? No sé Como estamos en el Chelsea Pues ¿Por qué no fichar algo aquí en Inglaterra? Centrocampista top Pues tenemos a Touret Tenemos a Ramírez Pero Ramírez no está en el juego A ver Fabregas Fabregas no puedo Lo tenemos en el Bayern No se me viene a la cabeza ninguno Y eso es malo David Silva No, pero otro jugador del City No, Silva Silva lo hemos tenido ya en el City Y como que no No se me viene No se me viene ningún centrocampista A la cabeza A ver Vamos a mirar aquí En lo de Bueno En esto Y aquí vamos a encontrar jugadores seguro A ver Está James Pero James no Fernandinho tampoco Tiago tampoco Cross tampoco Bruno se queda corto Iniesta no Porque no Isco tampoco Pjanic Busquets Gabi Modric Rakitic Estos jugadores Estos jugadores los hemos tenido ya Las diarra 83 y media No, busco Busco un poco más Schneiderlin Marquisio Ya están sonando Ya están sonando aquí jugadores Marquisio Marquisio 86 y media Marquisio puede ser el fichaje perfecto Y además Marquiño Marquiños no Marquisio Marquisio estoy pensando Marquisio 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 no Lo hemos tenido nunca ¿No? Estoy casi seguro De que Marquiño Joder Otra vez he ido a decir Marquiños Estoy casi seguro De que Marquisio No lo hemos tenido nunca Diría que no Diría que no Puede ser un buen fichaje Marquisio Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ojo Schneiderlin Tampoco es ninguna tontería Buah Lesionado dos meses Pues Da igual Da igual Da igual que esté lesionado Da igual Se recuperará Lógicamente Schneiderlin también puede ser Para Pero es Schneiderlin Pensando más en suplente Vale Vamos a mirar esto Porque esto es interesante ¿No? Ahora que no tenemos ideas Lo podemos utilizar Begovich ¿Cuánto tiene de media? Porque también se podría mejorar La portería ¿No? Tenemos a Courtois con 86 Y a Begovich con 82 A Courtois se le podría cambiar ¿Eh? Courtois ya sabéis que Intentamos cambiarlo En el último mercado No lo hicimos Porque no había ninguno A su nivel Pero ahora mismo Si que podríamos cambiar A Courtois Y fichar a Handanovic Por ejemplo Si que podríamos cambiar A Courtois Es una de las estrellas Principales del club Vale Da igual Estoy ofreciendo mucho Por los jugadores Estamos fichando jugadores Muy buenos O intentándolo al menos Pero Bueno ya sabéis que ahora Llega En teoría El espaldarazo El espaldarazo financiero Que he activado Bueno que activamos La otra vez Realmente Vale Courtois podría cambiarlo Y Begovich también Realmente Begovich edad Edad Quiero saber edad 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 Begovich edad 29 Vale Podríamos pillar Uno de 82 Y media Más joven Si Porque no Tiene que haberlo A ver Incluso de más media Aunque sea mayor Incluso un jugador Como Diego Alves O Mandanda Podría ser bueno Podría ser bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Venga Un cambio con Mandanda Con Diego Alves Begovich Saldríamos ganando Saldríamos ganando Porque a pesar de que Estos jugadores Mandanda y Diego Alves Son mayores Que Begovich Así que es verdad Que Que tienen dos puntos Más de media Que no es ninguna tontería Vamos a intentarlo Y vamos a ver Como va avanzando esto También tenemos por aquí Claudio Bravo Alves Maldés No Y Rufier Casi que tampoco Bueno O si Bueno Ya veríamos Vale También hay que mirar Jugadores arriba Porque sobre todo Sturridge Se queda corto Con 83 Es bueno Son un buen jugador Sturridge Pero Lo veo que se queda Un poco corto Lateral izquierdo también Porque Azpilicueta También se queda corto Vamos a mirar En defensas Que tenemos Vale Laterales Laterales Está Marcelo Lógicamente Ya lo sabéis Está Jordi Alba Pero ya son laterales Que hemos tenido mucho Alaba también Lo tenemos ahora mismo De hecho Bains Leighton Bains Leighton Bains Me gusta Bains Me gusta Bains Sí Me gusta Bains Venga Ofrecemos 20 millones Por él Y seguimos Bains me gusta Sí Para el lateral derecho Tenemos a Dani Alves Y tenemos a suplente A Bellerin Así que en principio En principio No haría falta Eh Ojo 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 ¿Quién eres tú? Bartley Ojo Bartley Este Ojo Ojo Bartley No tengo ni idea De quién es Pero tiene 83 Y me dio Con 25 años Vamos a ofrecer Vamos a ofrecer Vamos a mandar una oferta Por este jugador también Hoy va a ser día De muchos fichajes Lo digo Hay que reforzar Bastante el equipo Si este año O si esta temporada Realmente queremos luchar Por Champions Y eso Creo que Con todo lo que hemos mandado ya No hace falta nada Bueno Bueno Sí Sí Un tío para Un tío para poner arriba Un jugador para poner arriba Un extremo derecho A poder ser Eh Bacanbuo 83 Cuidado Cuidado Bacanbu Eh Carlos Vela 81 No Lógicamente La idea es que sea mejor Que Sturridge Di María Di María No lo hemos tenido este año Di María me gusta Hostia Di María es un jugador Que me encanta Di María Pues puede ser que te vengas Puede ser que te vengas Di María Y lo que haríamos sería Sturridge Lo pasaríamos adelante Lo suplente Y así mejoramos también La formación suplente Que también es una de las cosas Que tenemos que hacer Pero lógicamente Al mejorar la titular Mejoramos la suplente ¿Vale? Es una consecuencia Vamos a avanzar Vamos a avanzar Y vamos a ver Que va ocurriendo por aquí También debería llegar ya El espaldarazo Lo vuelvo a repetir En teoría En cuanto se avanza un poco Llega Así que Debería estar ya por aquí Hemos pillado ese torneo Y vamos a ver Vamos a ver Espaldarazo Espaldarazo Vale 100 millones Vale Es lo que esperaba Es lo que esperaba Vale Objetivo de Champions Ganarla, ¿no? Otra vez De hecho Los objetivos Son los mismos Ganarlo todo Sí Después da igual Después si no los cumplimos Pues tampoco pasa nada Pero si los cumplimos Mejor Vale Ahora van a empezar a llegar Aquí contra ofertas Ofertas rechazadas No sé qué Vamos a mirarlo Y después vamos al partido Este Jugador recuperado Tras Tras Cesión Traoré Vale Traoré vuelve Traoré en principio Creo que lo voy a vender No les interesa El jugador incluido En el trato No les interesa Begovich Pues si no les interesa Begovich Pues ofrezco 25 millones No sé No sé 25 millones Vale 7 millones Uf 7 millones Y Begovich Quizás demasiado caro ¿No? 5 5 y Begovich Hay que negociar Hay que negociar No voy a ofrecer Directamente lo que piden Schneiderlin 30 millones Vale No es caro No es caro Y es un jugador Que vendría bastante bien Este jugador Más para suplente Que para titular También lo digo Más para suplente Schneiderlin Que para titular Pero aún así Es un jugador bueno Vale Tenemos el partido Con España En cuanto a negociaciones No voy a hacer nada más Ahora mismo Ya hemos mandado Bastantes ofertas Así que lo que hago Lo que voy a hacer Va a ser Cortar Y cuando ya termine El partido Os enseño el resultado Las mejores jugadas Y listo Bueno ya sabéis Que estoy con la selección Poloca Pero Ni Lewandowski Ni Milic Arriba Los dos lesionados Y Krizoviak Se me ha lesionado Durante la Eurocopa Madre mía En fin Nos enfrentamos a España Y ya sabéis Que voy a jugar Esta Eurocopa Porque dan Bastante experiencia Y el objetivo De hacer este modo carrera En esta cuenta Es subir de nivel Vale Así que Voy a jugar Y ahora volvemos Bueno bueno Y se acabó el partido Si se acabó Se acabó el partido Madre mía Dejadme un momento Apuntar una cosa Vale Gracias En fin He marcado un gol Al comienzo Y He perdido tiempo Todo el resto Del partido Es básicamente Lo que he hecho Para que pasase el tiempo Lo más rápido posible Bueno al final He marcado otro gol He empezado a atacar Un poco Porque estaba viendo Que me presionaban Muy arriba Y Y nada He empezado a tocar Al balón A llegar arriba Y ahí lo veis Precisión de pases 100% Precisión de tiro También 100% 91% De posesión De balón Le he quitado La posesión a España Si 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 Suena increíble Pero se la he quitado Pero se la he quitado A lo bestia Vaya 91% De posesión De balón Y Básicamente Básicamente Ha sido Porque He perdido tiempo A ver Estoy anotando Una cosa Y es Cuando Cuando Vuelvo a comenzar A grabar Para después A la hora de editar Que me sea un poco Más cómodo Y a vosotros Tampoco os importa Que yo pierda aquí Unos segundos Anotando Eso Jugará las semifinales De copa 150 de experiencia Después también Nos darán experiencia Por llegar a la final Y después por ganarla Claro Así que Es por eso Que estoy haciendo esto De jugar los partidos De todas formas Para vosotros Ahora ha sido una tontería Cuando para mí Ha sido Más de 10 minutos Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Todo sea por subir de nivel Y al final Conseguir más monedas Y Y traer los mejores vídeos De Ultimate Team El año que viene 56 56 millones Nos están pidiendo Por un jugador De 31 años Joder Voy a poner 50 Va Que soy 67 67 67 Voy a poner 58 Están pidiendo demasiado ¿No? Yo creo que sí Otamente 44 Voy a poner 38 Hay que ir Hay que ir Por lo bajo Hay que ir por lo bajo Ya después Si piden más Pues habrá que subir otra vez Turquía en semifinal Desde la Eurocopa XT No, no Es un XT Máximo Máximo Porque vaya No sé qué hace Turquía ahí 69 58 Están pidiendo mucho Todos los equipos ¿No? Bueno, como siempre Si esto es el FIFA No sé Porque me extraño Aceptan 20 millones Por Baines Vale Y también aceptan 30 y pico Por el otro Vale Baines se lo ficho Va a ser clave Para el primer equipo Lógicamente Y el otro es Barley Vale El central este Que hemos visto antes Que puede ser interesante Puede ser interesante Vale De momento Vamos mandando contratos Y ya decidiremos A quién fichar ahora Vale Pues Vamos a seguir Vamos a seguir Va a llegar ahora El partido de Turquía Que va a ser increíble esto Otro partido más Miazga Cesión de Miazga No Cesión no Cesiones no va a haber Vale Cesiones no va a haber O venta O me lo quedo Y en este caso Creo que va a ser venta Vale Aceptan Marsella 5 millones Y Begovic ¿Veis cómo hay que ir Por lo bajo? Voy por lo bajo Y acaban aceptando Rotación Vamos a poner Rotación a mandando A ver si acepta Y si no Pues le pondremos Bueno Para el primer equipo 44 millones Pide el Valencia Por Alves No 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 porque el otro Me sale más barato 5 millones Y quitarme un jugador Que ya tengo Sale más barato Vamos a entrar En vender jugadores Y vamos a mirar Cosas por aquí A ver El tema de jugadores Cedible corto plazo Vale Este jugador está cedible Corto plazo Porque no podía venderlo En el primer mercado Pero ahora si puedo Estos jugadores Van a salir O al menos Ese es el objetivo Y vamos a ver Que más jugadores Van a salir Van a salir Este también tiene que salir Nacho no va a salir Porque Nacho es el quinto central Ahora mismo Pero si que puede que salga Nacho Puede que salga Nacho Del equipo Si ficho otro central más Que seguramente voy a hacerlo Que más jugadores pueden salir Diego López Va a salir del equipo Tenemos a Donnarumma Ahora mismo Del tercer portero Así que sobra Pillazón También sobra Traoré También sobra Joder Joder He ido a decir algo Y me he quedado Pilladísimo Tío Vale En principio En principio Todo está bien A ver Todo está bien Que ya todo Todo está aclarado Pero realmente Podemos vender Más jugadores De los que creemos Vamos a Ojear esto Vale Tenemos un tercer portero Vale Vamos a tener un reserva Para cada posición Y ya está Tercer portero Que es Donnarumma Donnarumma Vale Bien Quinto central Que es Nacho Fernández Bien Quinto lateral Que es el ciclo Que nos vale Tanto para la derecha Como para la izquierda Bien Tenemos al quinto Ah bueno Al quinto no Al séptimo medio centro Sí Séptimo medio centro Madre mía Tenemos al séptimo medio centro Que es Danilo Vale Bien Toliso Pues Toliso Casi que está sobrando Y sin el caso Toliso Más bien está sobrando Toliso Debería salir Tenemos A un delantero suplente Que de hecho Va a ser Gabriel Pato lo vamos a vender también Y tenemos A extremo Suplente Tanto para la izquierda Como para la derecha Y además para delantero También este Iñaki Williams Así que Tiene que salir del equipo Toliso Tiene que salir del equipo Pato Tiene que salir del equipo Miazga Piazón Y todos Todos estos De setenta y pico de media Menos los que están cedidos En el equipo Que no voy a gastar dinero En echarlos ¿Para qué? Es una tontería Así que vamos a Vamos a ver Voy a meterme aquí Voy a ver si me acuerdo Voy a ver si me acuerdo De los que voy a echar Vale Eh Hemos dicho Que Hemos dicho que Danilo se va a quedar Pato No se va a quedar Pato Se va a ir Hemos dicho Que Toliso Se va a ir Y hemos dicho Que Los demás Se van a quedar Efectivamente ¿Cuántos jugadores Ahora mismo Transferibles? Uno Dos A ver Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Si no me he equivocado contando Que creo que no Creo que no Son doce Pues a ver De los doce Cuantos vendo Porque ya nos conocemos El FIFA Ya sabemos que el FIFA Es la hostia Que el FIFA Hace lo que le da la gana Dejadme un momento Porque ahora mismo Ando perdido con el tiempo Vale Llevo Trece Y ocho Llevo veintiuno Ahora mismo Llevaré unos veintiún minutos Es para hacerme la idea Llevo unos veintiún minutos Es decir Vale Yo creo que voy a hacer Hasta el partido de Turquía Vale Será el tiempo que sea Ahí está El partido de Turquía A ver Oferta por Gabriel No Gabriel no va a salir Porque Gabriel Es el tercer delantero centro Ahora mismo Ahora mismo A falta de fichar jugadores Que puede que Gabriel Deje de ser el tercer delantero Puede ser Puede ser Pero de momento lo es Quiere tener más importancia La plantilla Schneiderlin Vale Me lo veía venir No pasa nada No pasa nada Lo ponemos bueno Para el primer equipo Y ya está Schneiderlin Que No lo voy a firmar todavía El contrato de Schneiderlin Porque Es un jugador Que no va a ser titular ¿Vale? Así que Al ser un jugador Que voy a fichar para suplente Pues No hay prisa con él Otamendi Otamendi si es un jugador clave Y habéis visto que tirando por lo bajo Lo vamos a conseguir fichar Y ya llega el partido de Turquía Pensaba que iba a tardar más en llegar Vale Ahora mismo llevo Ahora mismo llevo Vale Ahora mismo llevo No sé cuánto llevo No sé cuánto llevo Sinceramente Creo que llevo unos 22 minutos o así Vale Voy a jugar ahora el partido de Turquía Y Lo que creo que voy a hacer es Llegar hasta la final ¿Vale? Es un mercado de traspasos Quiero hacer el vídeo largo Y Yo voy a hacer Pues unos 45 minutos de vídeo Vosotros veréis Unos 25 o así Así que nada Voy con el partido de Turquía Y Ahora Ahora vemos los goles que marco Que como digo Voy a hacer lo mismo que antes Así que Veréis un gol o dos Y ya está Pues se acaba Por fin este partido Y Y Y bueno En este partido no he marcado dos goles Tengo que decirlo En este partido solo he marcado un gol Y Bueno no he marcado el segundo Porque le ha parado el portero Le han hecho una buena parada En fin No sé si lo he comentado antes Pero vaya Estoy jugando en debutante Mirad lo que han hecho aquí Me han regalado el balón Y he marcado el primero ¿No? En minuto 5 Y ya a partir de ahí Me he dedicado a perder el tiempo Menos al final Que me estaban presionando alto ¿No? Como ha pasado antes con España Y He atacado un poco Y me ha hecho esta parada del portero Que la he sacado bastante bien En fin Básicamente Bueno Pues aquí lo tenéis Ha tenido más posesión en este caso Turquía Pero vaya Me da igual Me da igual Lo importante era ganar Y es lo que hemos hecho Eh Bueno Pues ahí veis La otra eliminatoria Holanda-Illaterra Ha ganado Holanda En los penaltis Y será nuestro rival En la final En la final de la Eurocopa Hemos llegado a la final de la Eurocopa con Polonia Jugando partidos Lógicamente Simulando Es imposible hacer esto Con Polonia Con Polonia, vale Es imposible hacer esto Pero bueno Jugando hemos llegado Y a ver Vamos a ver Vamos a seguir con el tema del mercado Aquí con el Chelsea Ahí veis la experiencia que nos han dado Que ha sido bastante Por llegar a la final de la Eurocopa No sé cuánto darán por ganarla Pero vaya Me imagino que Rondará por ahí también 138 nos han dado por esto Y lo otro No sale por aquí Eh no Da igual A ver Vamos a ver Oferta de traspaso aceptada Vale Veis Hay que tirar siempre por lo bajo Tío Al final acaban aceptando Di María Di María puede ser El gran fichaje Puede ser el gran fichaje Vale Oferta de contrato aceptada De Bains Tenemos a Bains ya disponible Marquisio igual Tirando por lo bajo Hemos acabado Haciendo que la Juve acepte También Marquisio Marquisio y Di María Van a ser los grandes fichajes Eh Sin duda Uno para el medio centro Y otro para el extremo derecho Tenemos a Bains aquí ya Listo Tenemos a Bains A Bains Listo Pero Bains No es una prioridad Porque lo que sube Bains Es un punto solo ¿Vale? Así que Vamos a centrarnos antes En otras cosas En otras posiciones Y ya después veremos a Bains A ver Estaba pensando Que la jugada La jugada es esta A ver Ponemos aquí a Masterano Ponemos aquí a Matich Aquí a Marquisio Aquí a Otamendi Y en el extremo derecho Ponemos a Ponemos a Di María Y además Bueno Fichamos a Bains Y lo ponemos aquí Quedaría una plantilla Bastante buena Y quedaría Como peor posición El lateral izquierdo Pero es que No se puede mejorar Mucho más Porque los mejores laterales Ya los tenemos En otras series Acabo de pensar En un lateral Alexandro ¿Dónde está Alexandro? ¿Dónde queda Ese jugador? ¿Por qué no tengo Ese jugador? ¿Y por qué no lo he tenido Nunca? Ese jugador Tiene que ser bueno Tiene que tener Un buen potencial Ehhh ¿Alexandro? Sí Sí Mejor que Bains Mejor que Bains Más caro también Pero mejor que Bains Oye pues Alexandro Cuidado Cuidado Vale vamos a pausar Lo de Bains Vamos a pausar Lo de Bains Porque Alexandro Es que se me acaba De venir a la cabeza Se me acaba De ocurrir Alexandro No sé por qué Joder estaba aquí Os juro Que no he visto Este de aquí No he visto Este de aquí Vale Se me ha ocurrido Aquí ahora mismo Vale pues Alexandro puede ser Un buen jugador Para Para el medio centro Vale Pues como he dicho Los cambios Aquí Jandanovic En la portería Que no lo he dicho antes O también De aquí en defensa Alexandro Aquí en el lateral Si no sale muy caro Matic Se puede quedar aquí Cazorla también Aquí Marquisio Y en el extremo derecho Di María Si nos quedaría Un equipo mucho más competitivo Que el de la primera temporada Y además Con esos cambios Mejoraríamos la plantilla suplente Aquí pondríamos a Azpilicueta Podríamos poner también A Gacy Y a Terry Podríamos poner No sé Pues Algún jugador más A Sturridge Lo podríamos poner también Y mejoraríamos Ambas plantillas Vale Es lo bueno que tiene Cuando mejoramos La suplente Solo mejoramos La suplente Pero si en cambio Mejoramos la titular Mejoramos la titular Y como consecuencia De mejorar la titular Mejoramos la suplente Porque el jugador titular Pasa a ser suplente Creo que se ha entendido Espero que Espero que se haya entendido Andanovic Nos cuesta 50 millones ¿Eh? Caro Caro Pero Si hay que pagarlo Se paga Quiero quitar a Courtois Courtois ya sabéis Que lo tenemos en el Madrid Que no pude Cambiarlo En ese último mercado Que tuvimos Y ahora sé que me gustaría Cambiarlo Lo que voy a hacer Es poner Transferible a Courtois Lógicamente Eh Courtois ¿Dónde te metes? Aquí Vale pues Courtois Te voy a vender Te voy a vender Pero no lo voy a regalar Quede claro No lo voy a regalar Y Si lo pongo transferible Y no lo vendo Porque no llega una oferta En condiciones Me lo quedaré De portero suplente Me quedaré Con tres porteros Pero Da igual Haré lo que sea Tío No voy a regalarlo No voy a regalar nada Tío Eh Estoy pensando Estoy pensando Esto ¿Quién tengo puesto Que no se traspasa? Gabriel Y Sturridge Vale Vale Lo admito Lo admito Eh Vamos a Vamos a ver Una cosita por aquí Estoy pensando Que Kayhill Lo podríamos vender A Terry no Porque Porque Terry se retira Y no puedo venderlo ¿Verdad? No, no puedo hacer nada con él Pero a Kayhill sí Kayhill sí puedo venderlo Y de hecho Voy a venderlo Porque tenemos a Zouma Con 81 de media Tenemos a Rubani Con 80 de media Que está muy cerca Tenemos a Schneiderling Aceptado Tenemos a Barley Aceptado Tenemos a Mandanda Aceptado ¿Qué? No, no, no Mandanda no ha aceptado Mandanda no ha aceptado Vale Le ponemos bueno Para el primer equipo Y listo Mandanda Ahora sí que va a aceptar Eh Schneiderling Aceptado Pero Schneiderling Es suplente Barley Si ficha a Otamendi Va a ser suplente Entonces También lo podemos dejar Aquí en espera Bains Si ficha a Alexandro No lo voy a fichar Y Schneiderling Va a depender De cómo vaya de dinero Porque vamos a hacer Fichajes caros Marquisio De María Eh Handanovic Son fichajes caros Así que Lo vamos a dejar Aquí ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí Eh Hemos hecho 10 días Es el mercado Hemos tenido 2 partidos Este lo voy a jugar Para de cámara Ya No lo vais a ver Este partido Pero sí que os aseguro Que voy a ganarlo Lógicamente Para eso he estado Jugando tantos partidos hoy Y Antes de De hacer este episodio Y Nada más por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Madre mía Llevo casi una hora Grabando este episodio Que locura Que locura chaval Pero bueno No pasa nada No pasa nada Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Ya sabéis que podéis dejar Un like Sugerencias De fichajes Se las podéis dejar En los comentarios Siempre recordad No me digáis jugadores Que ya tengan otras series Porque es que No No los voy a buscar Ni los voy a intentar fichar Ni nada ¿Vale? Así que tened en cuenta eso Y nada más Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima cracks Adiós